¿Qué es la gente más importante de Tino Gasta? Díamala, ahora te debe estar en los 10.000 y pasando los 10.000 habitantes. Se divide en varios pueblos, ¿no? Pertenece a Tino Gasta porque Tino Gasta es el departamento de nosotros. Oportunidades muchas no hay. menos de trabajo. Creo que es muy escasa la demanda de trabajo. Mi madre cuando tenía ocho años, desde muy chico ella me empezó a llevar a las viñas. Estudiamos y a la vez trabajábamos en las uvas. Y hoy por hoy todo eso se perdió. Hoy la juventud ya esas tareas no las realiza. Y pasa que acá el time del trabajo, uno es que los sueldos son muy bajos. Nosotros tenemos mucho lo que es la viña y cuesta hacer laborar y los días, los jornales son muy baratos. Soy Fernando Quiroga. Soy de acá de la provincia de Catamarca, Fiambalá. Yo soy una persona trabajadora. Me gusta mucho el atletismo. Descubrí que tenía mucha resistencia. De ahí empezó todo el sueño este de correr las ultramaratones.